A continuación, vamos a ver el repaso de listas simplemente enlazadas. Las listas simplemente enlazadas básicamente tienen la forma representativa que vemos en el slide, donde tenemos un primer elemento que vamos a llamar el head de la lista o la cabecera, y tenemos que terminar siendo en un null para identificar el final de la lista. Cada nodo está compuesto, como lo vemos en la diapositiva siguiente, que representa lo mismo, el enlace al siguiente y el conjunto de los datos que vamos a almacenar, que en este caso va a ser un entero en base al ejemplo que tenemos acá al costado, el elemento y un struct nodo, que tiene que ser del mismo tipo del struct definido, siguiente. Siguiente, next, como quieran llamar. Ahí tenemos la representación, por ejemplo, de una lista con datos en su interior. Esos datos tienen que estar dentro de un struct, porque la lista es creada a través de un struct. El tema es que, al igual que veíamos en algún momento en los arreglos, el tener los datos a este nivel produce ciertas complicaciones a nivel de diseño y manejo. Entonces, lo que se propone, básicamente, es explicitar los datos en otro struct, donde separamos por un lado el tipo de dato y el manejo de la estructura de dato, por separado de los datos como tal. Entonces, tenemos con eso, la cabecera por este lado es de tipo struct nodo, definimos un struct nodo, y ese struct nodo que tenemos acá, que es el head, es de este tipo, y este tipo tiene una referencia a sus datos, y ahí están los datos. Una convención es que cada vez que existe un nodo, se asume que existen datos, si no, no debería ser creado ninguno de los dos. Entonces, con esa forma también podríamos ver la diferencia con una doblemente enlazada, que la única diferencia es que se agrega una referencia hacia atrás, a la anterior. Ahí tenemos un ejemplo, en las slides publicadas en el aula, vienen los códigos también de las simplemente enlazadas, aquí está creando el nodo nuevo, acá tiene el struct, el anterior y el siguiente que no pueden faltar, esta función retorna un struct nodo, un puntero a un struct nodo, completa los datos, y retorna el nodo nuevo. Con eso, hemos creado un nodo nuevo. Ahora, después de eso, debería enlazarlo, recibe la lista completa con doble puntero, debido a que voy a modificar, en algún caso, el head de la lista, y el nodo nuevo que voy a agregar. Se hace un recorrido, se pregunta si la lista está vacía, primer caso, si no, pasamos a nuestro segundo caso, en el cual hay que recorrer la lista, viendo cuándo lleguemos al último, para poder agregarlo. No se me puede olvidar que tengo que considerar también el anterior. Asignamos el nuevo, avanzamos, y como avanzamos, en algún momento se va a salir de acá, va a terminar, y finalmente está enlazado, por eso es de tipo void. El main, como ejemplo, lo que hace es declarar una lista como null, para que esté vacía, crea el nodo, lo enlaza, y así enlaza tres nodos, y finalmente muestra el contenido de la lista. Este código, al igual que los otros, se encuentra disponible también en GitHub, para que lo puedan revisar. En las listas circulares, básicamente, la única diferencia que tienen, es que si volvemos al dibujo, este, en vez de ser a null, es al primer elemento. Entonces, lo que hay que cuidar, es que, no nos metamos en un bucle infinito, y no podamos salir de él. Ahí tenemos la representación gráfica, por ende, cuando puedan revisar el código, se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso del enlace y el recorrido, se usa un do while, en lo cual, bueno, primero validamos que, para poder entrar, hace la acción que tenga que hacer, avanza, y luego verifica de que, el siguiente del cual yo va a considerar, sea distinto del head, porque si es igual al head, es porque ya llegamos al último. Caso importante, como que esté vacía, el último es el primero, por ende el único, o hay más elementos, en el tercer circular. Y es lo mismo que el otro ejemplo, tenemos los códigos asociados. Entonces, con la lista circular, es importante ese aspecto, y probar, cómo se va recorriendo paso a paso. Una variante de aplicación, que podemos encontrar, es el nuevo fantasma. Básicamente, el problema que sucede en las listas, y generalmente cuando los estudiantes, quieren aplicar listas, es que tienen que estar constantemente, si no fuese circular, por ejemplo en esta, tienen que estar validando casos. Por ejemplo, es el primer elemento, no es el primer elemento, es el último, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente la variante, se da entre el primer elemento, y el resto, porque el primer elemento, conlleva a que tenga que usar, el puntero extra, a diferencia, si voy a trabajar con el resto, de los elementos de la lista. Entonces, para solucionar ese problema, se implementa lo que es, el nuevo fantasma, que básicamente, dice que cuando creamos una lista, siempre parte con un nodo al principio. No existe el caso que el primer elemento, el head, sea nul. Siempre va a tener un dato. Y eso, va a ser, va a ser a través de la definición de ese stroke, por ende, siempre va a existir. Entonces, si la lista está vacía, tiene un solo stroke, que es el nuevo fantasma, no representa ningún valor válido dentro del problema. Entonces, por ejemplo, creamos un elemento, ese elemento, es válido, en el sentido de que es un stroke real, y se pone al principio, y nunca se saca, nunca se elimina. Por ende, se acaba el caso de que, tengamos que validar, que nuestra lista, sea nula al principio. Ahí tenemos un ejemplo, miren, tenemos, un stroke dato, para definir un valor, tenemos, la referencia del dato, y el siguiente, se crea el nodo, el método exactamente, perdón, la función es exactamente igual, como la anterior que habíamos visto. El enlazar, cambia, porque, a diferencia de lo que teníamos antes, el enlazar, ya no busca sobre el head, sino que directamente, hace el recorrido igual al head, busca el último elemento, y lo agrega. En el caso del main, también tenemos una diferencia, porque, cuando hace la lista, dice que, lista en vez de ser nul, como en los ejemplos anteriores, lo hace igual a crear nodo, y en vez de hacerle un dato, le pone nul. Entonces, al principio, nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener nuestro, head de la lista, y este head de la lista, va a tener un nodo, con un siguiente, que va a ser nul en un principio, y luego, va a tener sus datos igual nul. Y cuando agreguemos un siguiente, ese siguiente, va a tener datos válidos. Y así sucesivamente. Y ese, es el que se denomina, nodo fantasma. Para eliminar, hay que cuidar, sí, que el elemento siempre va a estar, desde el segundo en adelante, por ende, tampoco vamos a ocupar el caso de eliminación, del nodo fantasma, porque el nodo fantasma, no se elimina nunca. Y otra variante práctica, que le puede servir, pero que no se considera, dentro de las evaluaciones, es marcar, cuál es el último. Para de esta forma, yo no voy, recorriendo, y buscando, el último, sino que, ya lo tengo marcado, y simplemente, lo agrego, y actualizo, lo que se denomina, tail. Ahí vamos a ver un ejemplo, el agregar, el crear nodo es igual que siempre, el enlazar, cambia, porque, este es un enlazar, con tail, sin nodo fantasma, dice, si el g da igual a null, lo agrego, y el tail lo actualizo, y si no, en vez de hacer un while buscando, o un do while, circular buscando el elemento, digo, tail siguiente igual al nuevo, actualizo tail, y se acabó el problema. Y en el caso de la lista, la lista parte en null, porque no hemos aplicado nodo fantasma, así que no tiene nada, fuera de lo convencional.